Nosotros vamos a representar el machismo en el hogar con dos situaciones. Las errores son las que no estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, la segunda tienes que poner Padre Dios nos da la moneda de la solidaridad para compartir. Después tú tienes que poner No estoy de acuerdo porque yo creo que Dios nos da la moneda, nos da el amor o tal. Y si quieres lo puedes reflejar en forma de esquema. ¿Como este? Sí, como este esquema. La habilidad principal y después lo divinas en cuatro partes. Álvaro, ¿puedes cambiar el pañal? Creo que estoy ocupada. ¿Y esta actividad, mamá? ¡Qué paciente! ¡Mamá! ¡Pelate, hija! Álvaro, ¿me estás viendo? Es que ya siempre tienes que hacerlo todo, joder. En esta casa. Venga, yo lo hago, voy. A ver, déjame. Venga. Venga, quita, quita que haga la bolsa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No puedes hacerlo, no. Esta sería la primera situación en la que la mujer al final le toca el celo y el hombre se sale con la suya. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Venga, dígame mamá cómo se va a pedir. No llores. A ver. Bueno, pues primero le quita el pañal y con la toallita pues le limpia mientras pongo la mano y le sujeta la pierna, eh. Venga, no llores, no llores. No llores. ¿Qué pasa? Que te vamos a limpiar. Esta sería la segunda situación en la que el hombre decide aprender cómo se cambia español. He soñado siempre con poder volar.